Hola a todos y bienvenidos a una nueva y entretenidísima clase de ahoraentiendeingles.com Mi nombre es Matías y soy pues el profesor de inglés A ver, hoy puse en el Facebook que iba a contestar a la primera pregunta que se hiciera, ¿vale? Y la primera pregunta la hizo Sebastián S.C.S. No sé qué tipo de apellido sería ese, pero bueno, nos vamos a quedar con Sebastián Y Sebastián pregunta, ¿qué es mejor aprender? ¿Inglés británico o norteamericano? Bueno, esto no es algo que digan este es mejor o este es peor o no Esto es más cosa de opinión, ¿vale? Así que tengo algo preparado aquí y vamos a ir viendo punto por punto Y luego vamos a sacar nuestra propia conclusión de cuál creemos que es el que queremos aprender, ¿vale? Empecemos con el primer punto British English is the original English American English is an accent that was later adopted Entonces, esto que sale aquí dice que el inglés británico es el inglés original, ¿vale? El inglés británico es el inglés que se habla en el país de origen del inglés Entonces hay gente que dice que es mejor porque... pues justamente por eso Porque se habla como... pues se comenzó a hablar En cambio, el inglés americano es un acento que fue adoptado después en otro país Entonces ya no es tan puro, por así decirlo, ¿vale? Eso es una diferencia El inglés británico suena más formal y elegante Y el inglés americano suena un poco más informal y más relajado Entonces, si queremos... que sé, si estamos estudiando para ser diplomáticos o yo qué sé Y hace falta pues sonar más elegante y formal, pues aprenderemos este Si vas a ir a Estados Unidos y vas a ir a surfear a la playa de Malibu en California Pues al igual te iría un poco mejor el inglés americano No sé, no sé, a ver, esto es un poco a gustos, ¿eh? De todas formas el inglés que hablo yo es americano Seguimos A veces el inglés británico es más difícil de entender, ¿vale? Y el inglés americano es más fácil de entender Ahora, ¿por qué digo esto? No solo lo digo yo, ¿vale? Es algo que, bueno, que he leído y que he escuchado a gente, pues, comentar Y os cuento que, a ver, como experiencia propia Yo vivo en España, vivo cerca de Barcelona Y hay mucha gente que viene de Inglaterra y eso Y he conocido gente, por ejemplo, de Escocia Que tiene acento escocés Y no he entendido nada Nada Bueno, algo, pero muy poco Porque tienen un acento muy, muy cerrado Muy difícil de entender A veces el inglés británico también es difícil de entender Por lo menos para mí, ¿vale? Pero Nunca me ha tocado que un británico O que un escocés O que un irlandés Tenga problemas para entenderme a mí Entonces Desde ese punto de vista Creo que en inglés americano Es más fácil de entender Es más estándar, ¿vale? Las vocales son más abiertas Se entiende mejor Es más fácil, ¿vale? Y lo último Es que Eighty percent of people who speak English Speak American English El ochenta por ciento de la gente que habla inglés Habla inglés americano Entonces Claro El inglés estándar El que más El que más se habla Y el más hablado también Es el inglés americano Por lo tanto Si buscamos Pues Caerle bien a todo el mundo No sé Si esto es algo Pues que te gusta a ti No sé ¿Qué te puedo decir? No sé Simplemente es un dato Que pueden hacer lo que ustedes quieran con ello Y lo último Que escribí aquí es American English And British English Are not two different languages En inglés americano Y en inglés británico No son dos idiomas diferentes ¿Vale? They are the same language Spoken in different accents Son el mismo Son la misma lengua Pero hablado con diferente acento ¿Vale? Es que Yo diría que ni siquiera da para decir que son diferentes dialectos Hay palabritas Por ejemplo En Estados Unidos Un ascensor es Elevator Y en Inglaterra es un lift De las dos formas se entienden ¿Vale? Y son Son detallitos Tan pequeños Que yo diría que Ni siquiera son una diferencia de dialecto ¿Vale? Simplemente Es el mismo idioma Hablado en diferentes idiomas Y en diferentes acentos Y un acento suena más formal Y más elegante Y el otro acento es más informal Y más relajado ¿Vale? Y bueno Ya está Sebastián Espero que esto Te ayude un poco A responder tu pregunta Lo que pasa es que Claro Esto es una cosa más de Más de Opinión Que 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 sea cierto ¿No? Que algo tan Que algo más Es más subjetivo que objetivo Quiero decir Y bueno Ahora que he respondido a la pregunta Os voy a llevar a AhoraEntendidoInngles.com Esta es la web Visítenla ¿Vale? Aquí hay un curso Está los tiempos verbales Verbo modales Está todo Siempre estoy Poniendo cositas Y vídeos y cosas Por favor Visítenla Y aquí en el Facebook Denle a Me gusta Bueno yo ya puse me gusta Pero lo puedo hacer otra vez Para que ustedes vean Como se hace Vale Ya está Nos vemos en la próxima clase Chao